¡Suscríbete al canal! ¿Os acordáis? Voy a revisar por si hubiera cositas para coger por aquí Mira, hay cuervos Solo hay dos Para dos cuervos no tiene una ganada Que la tengo, además Vale, vamos a... No, hay tres cuervos Bueno, subo tres Si hubiera alguno más Tres, pues tres Mira, por lo menos ese me ha dejado munición para T Ha merecido la pena Vale Sí, aquí hay un tesorito Que por supuesto voy a coger Y se lo voy a enchufar a nuestro amigo el bonero El reloj Reloj de bolsillo Muy bien Más cositas por aquí, a ver Mira, barriles Sí, ha merecido la pena Sí, eh Bien, munición para la T Una espinela Sí, señor Ha merecido la pena Ha merecido la pena Vale A ver, ¿cómo vamos? La T hay que recargarla Bien Y esto también Bueno, esto lo tengo 17 No puedo recargarla Porque no tengo más munición Vale Vamos a hablar con el bonero Espérate Pero antes voy a abrir aquí Que hay dinerito Vale Mil peliñas A ver ¿Qué tienes para vendernos? Una mercancía en oferta Extranjero con gel Mapa del tesoro Sí Lo compro Vale Tengo 17 Hay que aumentar el Hay que aumentar Mira El huevo más grande gallina Bueno, me da 600 No me interesa Por esta sí Me interesa venderla Lo que pasa es que la amarilla Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, luego sí, vale Tengo Y tengo las tres gemas Vale, vale Tranquilos, tranquilos Tengo las tres gemas Vamos a combinarlas Esta la combinamos Con la máscara Esta la combinamos Con la máscara Y esta la combinamos Con la máscara A venderle la máscara Que nos va a dar una pasta por ella Venga Te vendemos la máscara Primero Vale Y ahora te voy a comprar el maletín Vale, mejor ¿Hay algo más para comprar? Tengo 25.000 El rifle Me faltan 10.000 10.100 Me faltan Concretamente Pero es que llevarme el rifle Me puede venir bien Bueno, luego vengo Si eso En el próximo bonero que veamos Compro el rifle Hay que guardar dinerito, chavales Estamos un poco secos Vale, aquí no hay nada más Vale 10.000 perilla Ya he cogido 2.000 ahí Para abajo Vale Aquí no he ganado ni nada Vale 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 Un forastero ¿Dónde? Ah, mira Si había aquí No Está solo ante el peligro Y el peligro Lleva un vestido rojo De fiesta Para 2.50 Joder Qué pelado están aquí 2.50 nada más Que me ha dado ahí Qué poco dinero, tío Bueno Aquí si no recuerdo mal Había un huevo Un huevo dorado Que estos los paga el buhonero Muy bien, eh Los paga muy bien Hombre que lo voy a vender Hombre que lo voy a vender Cómo lo sabes Y aquí habrá alguno en el baño Lleado Hay una Sí, pues no sé Qué vas a hacer tú ahí Ahí no puedes mear, colega Como no te Vamos No sé qué te vas a sacar ahí Para mear Hija, de verdad Qué bueno Encontrás una mujer En el baño Para hombre Espera Vale A ver Uf Nos queda mucho por avanzar Venga, hay que volver al pueblo Por lo que veo Anda Si está aquí nuestro amigo El de la sierra Y no tengo francotirador Para abatirle Que vendría muy bien El francotirador Pero tengo Tengo una granadita Muy chula A ver Si la calculo bien Ahí verá Pues sí le he dado Y eso que El lanzamiento ha sido Patético Tiro la otra Venga, sí Vale Con la Tem Fuera uno Mira, mira La Tem Cómo le pone Al de la sierra ¿Qué pasa, chavalín? No te acerques tanto, Golfo No te acerques tanto, eh No te acerques tanto, Tristan Venga Con el cuchillo ¿Por qué no? Al de la sierra También con el cuchillo Mira, además tengo munición de pistola aquí Que la he visto con el review Se jodió la sierra ya Vale Voy a comprar el francotirador Y lo sabéis Y lo sabéis Pero primero voy a coger el nido Y unas cuantas cosillas más Que hay aquí Interesantes A ver Por ejemplo Ahí Viene una bruja de esas Parece que le di una colleja, eh Con el disparo de pistola, eh Vale Vale, hay más allí Pero no quiero seguir avanzando Voy a coger lo que hay en la cabaña Y me vuelvo al buhonero Para comprarme el francotirador Mira, esta Se tiene que quedar ahí Le voy a vender el huevo dorado No, ese lo voy a dejar ahí Eso es Vamos a recargar el arma Lo primero Vamos a recargar escopeta Y vamos a organizar esto Porque el francotirador Le voy a poner ahí Vale, pues mira Voy a hacer lo siguiente La munición La voy a poner aquí Hay que hacer hueco ya Para el francotirador El huevo dorado Lo voy a vender ahora O sea, lo voy a poner aquí Eso es La tecla La voy a poner al ladito La pistola Esto lo subo un nivel Ahí Y ahora coloco el francotirador Ahí Vale Vamos a ver A ponerlo en un momentito Y compro el francotirador Que es un arma Que me encanta Bueno Con ahí ya llevamos Creo que luego hay otra arma más Que es una ballesta Que lanza Como unos dardos explosivos Anda Si hay una gallina por aquí ¿Habrás puesto un huevo por aquí? A ver Nada No has puesto huevo, ¿no? Vale Vamos a ver el buenero Que tenemos para comprar El francotirador De momento sin mira No sé si me va a llegar El dinero para mira Venga Vamos a ver El huevo dorado Me da 3.000 Vale Yo creo que me puede llegar incluso 41.000 ¿Cuánto vale el francotirador? 35.000 Y la mira 10.000 A ver Vale No me va a llegar A no ser que venda Una de estas Que no me interesa venderla Por cierto Esta Porque no la mezclo ahí Vale Mira Puedo meter más munición En estos huecos Que quedan aquí Vale ¿Compro la mira O no compro la mira? Necesito 4.000 Y la única manera De sacarlas Es vendiendo algo 4.000 cucas No La escopeta De los cartuchos No Los huevos Me dan muy poquito Tengo que vender Una hierba De estas O un spray Venga Vamos a vender una Ahora Dame la mira Dame la mira Vale Mira la mira Además La puedo colocar Ahí Y ahí Este hueco Lo dejo Ahí Para munición Perfecto Ahora con el francotirador Mucho mejor Venga Está la gallina Rebloteando A ver si me ha puesto Algún huevo ¿Te imaginas Que me ha puesto Un huevo dorado Por ejemplo? A ver ¿Has puesto algún huevo o no? Estoy mirando por aquí No No estás por la labor ¿No? Vale Venga Vámonos Vámonos Que aquí no hay nada más que hacer 12 disparos ¿Eh? Por cierto No hemos mirado No hemos mirado No hemos mirado El francotirador Si está mejor ¡Uh! Tiene la potencia al máximo Chaval Lo malo es la capacidad Pero Potencia al máximo Tiene Jejeje Pues venga Volar cabecitas Desde la distancia Mira Vamos Estoy viendo allí Gentuza ¿Solo hay uno? Ah no Hay más Hay varios 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 Venga Fuera Venga A ver Que me vayan dejando munición Que necesito Ahora a ver A ver si hay algún nido O algo Unión de pistola ¿Hay nidos por aquí? Sí Sí Hay uno Ahí Vale Pero no voy a usar la munición de francotirador Para disparar el nido A ver Eso es ¿Qué me dejas? Mira munición para la tele Eh Más nidos No Vámonos Vale Volvemos al pueblo ¿Vale? Y ahora tengo que salir Por la otra puerta Por la granja O sea Por el otro extremo Y hay enemigos Sí Estoy viendo por ahí cabezas Pues Vamos Desde la distancia Batirlos Mira Ahí veo una cabeza Genial Genial Vamos Hay alguno subido más Por ahí Cuatro hispanos A ver si han repuesto las cajas Los golfos estos Sí Me las han repuesto Bien Mira Balas para el francotirador Muy bien Dos pero Dos son dos cabezas menos Si no fallo tiro Claro A ver Estoy mirando A ver Allí brilla algo Han repuesto un montón de cosas Pues nada Habrá que ir a cogerlo Claro Lo habéis repuesto ¿Quién soy yo Para deciros que no repongáis? A ver Sube Vale Anda mira Un Tristán Que no se da cuenta Fuera Me ha dejado ahí Un huevo de gallina Bien Me lo llevo Y aquí he visto Con el revivo del ojo Que había munición De Uh Cinco de francotirador Recarga Vale A ver A ver ese Tristán Que se está metiendo Por el hueco de la ventana Cuida que tenemos Uno aquí ya Pensarás que Tapándote con Con las manos No vas a evitar El balazo ¿Quién está dando Golpes por ahí Macho? Mira Nuestra amiga la gallina Nos ha puesto un huevo Que lo voy a coger Por supuesto Vale Misión para pistola Muy bien Otra vez tú No te rindes Campeón Vamos Vamos Tristanes Eso es Al suelo Y ya vale las tonterías Que rápido se levantan Los cabrones Que rápido se levantan Aquí hay algo Para coger Nada Sigamos Esto es más repuesto cosas Hay que mirar Mira aquí brilla algo En el tejado Vamos para allá Voy a abrir aquí A ver si Los barriles Esos que hay aquí Los han repuesto Sí Y la munición De la pistola Han repuesto Todo el pueblo Pues nada Otra vez que lo arrasamos Todo el pueblo Sin problema Sin problema Mira la caja de abajo También está Muy bien Habrá que subir al campanero Y coger la munición De escopeta Imagino Genial Eso está muy bien Que repongáis La pregunta es Si voy a estar A la entrada Del pueblo Justo en las afuera ¿Me habrán dejado Alguna cosita? Vamos a entrar Por aquí Mira aquí también Largos Muy bien Chavales Uff Uff 100 balas de ten Me están dando munición A punta bala También es verdad Que estoy cachando Hasta el último ricón Mucha munición De la ten Vamos a mirar Lo de la entrada Del pueblo A ver si vamos a tener Una sorpresita Por cierto Ahora tengo un mapa De tensora ¿Hay algo por aquí? No Porque a lo mejor Tengo una sorpresita Aquí en la entrada La otra vez tenía Munición de escopeta Y no sé qué otra leche No Esto está más seco Y si intento abrir ¿Qué pasa? Alguien está empujando Desde el otro lado Y no puede subir E ir a por aquí Por el montocito Y dar la vuelta ¿Qué cosas pasan? Bueno pues Pues Yo creo que Podríamos sacar La ten A pasear Un poquito ¿No? Todas las armas Recargadas Vale El francotirador Lo tengo También La pistola Llego bastante munición ¿Eh? Venga Ya me la gastarán Estos golfos Vale Solo me quedé Entrar entonces En el campanario ¿Verdad? Y luego ya irme Del pueblo Aquí seguro Que hay munición De escopeta Arriba Ya lo ves Cinco Cinco cartuchos No está nada mal Bueno pues vámonos Chavales Que aquí ya no hacemos nada Agárrenlo Agárrenlo Ah que está ahí dentro Vale El agárrenlo Venga Bien Bien Dejándome munición Así me gusta Tesorito Muy bien Muy bien chavales Os estáis portando bien En este segundo capítulo Ganados En el primero Estaban un poquito rebeldes Y tal Se tenían que hacer notar Claro Y ahora están Portándose muy bien Y dejándome mucha munición Por todos lados Que aunque en toda la vida Nada por ahí Venga vámonos A la granja Aquí voy a hacer De las mías Con el francotirador Mira Ese paisano Por ejemplo Le tengo a tiro Mira Aquí me han dejado Un huevo Genial ¿Tú quieres francotirador También? Fuera Eh ¿Qué pasa con vosotros? Tristanes Sin tonterías Ya lo tengo dicho Sin tonterías ¿Eh? Agruparos si queréis Pero sin tonterías Otro Madre mía La cantidad de huevos que tengo Voy a montar una granja Al final Bueno Tengo mucha munición De pistola A gastarla Me gusta chavales Estoy viendo el reloj Allí Vale 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 Que cositas Aquí hay cositas Interesantes Para coger En la granja Mira Aquí me han dejado Los voy a tener Que empezar a vender Al final Los voy a tener Que empezar a vender Porque me interesa Ahora mismo Lo primero Echarme las hierbas amarillas Para aumentar La vitalidad Es una espinela Bueno Pues una espinela Una espinela Aquí había Sí Aquí hay otros Balas para el francotirador Muy bien A ver Nada por aquí No hay tristanes Llevo bastante munición Ahora realmente Lo que me interesa Es que me dé Más que munición Yo diría que dinero Estoy pillando Estoy pillando bien Bien 1400 A ver Nada por ahí Vale Unición del francotirador Que bien Chavales Que bien Se están portando muy bien Los chavalitos del pueblo Se están portando muy bien Mira un brazo de ley Te lo han dejado aquí Muy bien Bueno pues todo mirado ¿No? ¿Por dónde es? Pues por aquí Porque la otra puerta Está cerrada Venga Pasemos Esta es la zona esa Donde había Una especie de cabañas No sé si os acordáis Que nos tiraban dinamita Los cabrones Y aquí con Leon Cuando pasamos Recuerdo Nos tiraron una roca Y hubo Hubo un Quintain event Y tal Pero aquí ahora Un murciélago Que no voy a gastar Ni un chavo en ellos Vale Ahí están Nuestros amigos Vamos a hacer Una recarga Y empiezan A volar las cabezas Una por ahí Y si doy A la dinamita Más complicado Dar la dinamita Va a ser más complicado Yo creo Que a la cabeza Bien Porque si ve Alguno al lado Ha salido volando A ver ¿Qué tenemos por aquí? ¿No hay nadie ahí? Sí, sí hay Sí, sí hay ¿Viene alguien? Sí Vale Vale Sin plaga ¿No? Muy bien Venga Pistola El resto ya ¿Hay cepos? No Tampoco hay cepos Genial Nada por aquí Mira Este nos ha dejado Además Muy cien de pie Eh Cuidado Que había uno ahí Que es el que está ahí En el agujero De la casa Eso es Perfecto Se ha hecho muy bien Porque le hemos explotado Su propio dinamita Eh Has atravesado la madera Para darme No te lo crees ni tú No te lo crees ni tú Bueno Me la como Uff No me ha matado De milagro De milagro No me ha matado Ahora esconde que echase esta No me ha matado De milagro Yo pensé Que al que le habíamos Explotado la dinamita Todavía está Y dando por culo El cabrón Ahí no me das ¿No? Vale 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 Estamos ahí Tengo que coger el tesoro Y entrar en la casa Y entrar en la casa Aún así Volver por aquí Por aquí Por aquí Por aquí ¿Dónde está el iron? Bueno Pues no nos queda por recorrer todavía Vale A ver No sé si queda algún golfo por aquí ¿Queda alguno? No, no Vale Y aquí no hay nada para coger No No Vámonos Porque aquí hay que mirar Que hay cositas Dentro de la casa Mira Y además hay un nido ahí Arriba también Venga ¿Qué me dejas? ¿Una espinela? Bien Dos Todo esto para venderse al bubonero Ya sabéis que yo esto no lo quiero para nada Anda Han dejado un guardia Adiós guardia Fíjate si no entro Sé que el objetivo está por el otro lado Pero Me hubiera dejado ya Pues eso Munición de escopeta Munición de francotirador Aquí no sé si habrá algo Dinerito Seiscientas Pero poco Y ya está No hay nada más ¿No? Sí Porque yo he venido por ahí Vamos a mirar Anda Si hay un Tristán Al cuchillo Fuera ¿Me dejas algo por lo menos? Nada El armario no está Porque ya sabéis que la acera esa En la que Leon tira Al ganador Lo hace cachos Así que Pues nada Aquí no hay nada más Muy bien Pues vámonos Tenemos que ir ahora al otro lado Del pueblo Vale Entonces tenemos Vale El tesoro Está afuera ¿Vale? Está en esta zona de aquí Vale Así que de momento no puedo hacer nada Tengo que volver Todo Todo para atrás Hasta el pueblo Una vez en el pueblo Coger la otra salida Bueno Hasta la A la granja Hasta el pueblo Y desde el pueblo Coger la otra salida Tenemos una caminata ¿Eh? Así que venga Vamos a darle caña Ah bueno Han dejado unos Tristanes aquí Para impedirme el paso Que cabronazos que son Bueno Vamos a ver si puedo Atinarle la dinamita Va a ser difícil Agarrenlo Bueno pues mira La dinamita ha hecho su trabajo No No habéis dejado nada Joder No más que hacerme gastar balas Vale Uno Dos Tres Cuatro Tengo granadas De fuego A ver si hace algo No No ha matado ni uno Bueno más que estoy yo aquí Para matar las cabecitas Eso es Vámonos Me han dejado unos cuantos guardias Los cabrones Ahora cuando vuelo a la granja O al pueblo Habrá un montón de ellos Esperándome Eiva A ver el de la dinamita Quietecito eh El de la dinamita Quietecito Venga Explota 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 Eso Vale No hay guardias Qué raro No hay guardias Qué raro No es que no haya guardias Es que encima me han dejado Un montón de cosas Pues nada Recapitulemos Tenemos una espinela Aquí tenemos munición Que he visto por aquí ¿Dónde está? Aquí Venga Y al pueblo otra vez Aquí sí me están esperando A lo sinvergüenza Y habrá un huevo Según ellos Esto ya Nada Está arrasado todo Así que aquí No hay nada para coger Solamente hay que atravesar El pueblo Y llegar a otra salida Anda Qué cabronazo Uno con la chaqueta de Leon Se ha puesto la chaqueta de Leon El sinvergüenza ese Hostia Que viene Cuidadito Que viene Un comité de bienvenida Importante Vamos a movernos Porque Hasta el tato Ha venido aquí Me voy a colocar Aquí en este hueco No Y aquí hay que sacar la escopeta Cuidado que la bruja Me intenta dar un golpe Bueno Vamos a gastar un poquito de munición Agrupaos Ir entrando Chavales Venga Siguientes Joder Vamos Más gente Venga Que en la foro Hay más aforo todavía En la cabaña Bruja Fuera Venga Una recarga Bueno ¿Cómo va una munición? Uy Tenemos mucha munición De pistola Me habéis dejado poca munición Para todo lo que me habéis hecho gastar No me gusta esto Vale No Imagino que algunos Se habrá quedado por aquí ¿No? A ver Mira El cabronazo que tiene La chaqueta de Leon puesta Le voy a matar con el francotirador A la distancia Por listo A ver Buena Anda No he acabado con él ¿Ha aguantado un tiro De francotirador en la cabeza? Hostia Ese es como una especie De miniboss Es que no creo que va a estar la tele Ah si se ha caído Se ha caído Ya decía yo No es posible Va a volar A volar ¿Todavía aguanta? Eres un campeón Eres un campeón Vale Vale Se acabó A ver este golfo ¿Por qué lleva la chaqueta de Leon puesta? Mírale Parece la cazadora de Leon Claro que sí ¿Por qué la lleva puesta? Eso digo yo ¿Me habéis repuesto aquí algo? Nada Pues venga Vámonos ¿Es por esta puerta? Sí Vale A ver Nidos Nidos Nada por ahí O sea que tengo que volver A ver Espera un momento Sí, sí Tengo que atravesar Volver Sí Todo el camino para atrás Vale Leon está en la casa del alcalde Y Vitorec va para allá O sea que Ahora es cuando tenemos que intervenir nosotros Por cierto Si veis La escena de vídeo Lo voy a comentar durante esta escena Que se ven como Como si estuvieran muy pisaladas Eso es porque El remaster que le han hecho Es solamente a los gráficos del juego Vale Lo que es la escena Han mantenido La original Que salió en PS2 Porque este modo En principio La versión de Gamecube No lo tenía Y como veis La diferencia de resolución Es notable Lo único que han hecho Es estirar la imagen Y por eso se ve tan pisalada Just remember If you become Unpleasent to our eyes You'll face Severe Consecuencias What? Same blood ¡Suscríbete! 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 Vale, ¿cuántos hay? ¡Tres! ¡Con hacha! ¡Encima! ¡Y uno aquí! ¡Vale! ¡Ahí! ¡Agrupaditos! ¡Vamos! ¡Coblaten! ¡Cuidadito! Ahora sí tenemos plagas aquí Hay que tirar bombas de luz Hay que tirar bombas de luz Espérate, espérate ¡Eso es! ¡Sin tonterías! ¡Joder con las plagas! Esto mejor con el arcotirador Porque no sé si tendrá mucha potencia ¡Venga! ¡Soma el pico! ¡Ay! ¡Fuera! ¡Vale! Bueno, pues ya sabéis de dónde es la sangre Cuando venimos con Leon Dice, hay sangre Ya sabéis de dónde es De la herida que le han hecho a ella en la pierna Ojo de gato verde, ¿no? Vale, a ver qué nos tomamos Bueno, no me falta mucho para llenarme Así que va Hora de empezar a gastar los huevos Eso, hay suficiente de momento ¿Vale? Vamos a recargar armas Que aquí hay que llevarlas siempre recargadas Pistola por un lado Jopeta por otro Francotirador por otro Y la TEM, que va a ser el arma que vamos a llevar Por otro Vale Esta la colocamos ahí Esta ahí Y esta la podemos poner aquí abajo Vale, venga, vamos Vale, estamos ahora Aquí ¿Vale? Hemos cogido el tesoro ¿Os acordáis? Que esta sería la cabaña donde Donde hemos estado Que tenían a Leon Bueno, que sale la escena esa En la que atan a Leon con Luis Tenemos que volver atrás Todo el camino Hasta ahí Vale Abajo El de la granadita El de la dinamita Quietecito ¿Eh? Eso es Bueno, acordaros que ahora Salen plagas Los bichos tienen plagas Con lo cual La bala de Francotirador La voy a dejar para plagas A ver Te vas a caer Te vas a caer rodando por las escaleras Al final Bajamos pues Mira, aquí tenemos para guardar la partida No voy a guardar Vale, y esta daría acceso a la cabaña donde se enfrenta a Leon con Vitorec Que hay un tesoro Vamos a cogerlo Ah, hay que encontrar una llave para abrir esa puerta Vale Una llave que espero que no esté muy lejos Vale, yo he venido por ahí O para arriba A ver si está por aquí la llave Anda el buhonero Ja, la llave Vamos a ver si hay algo que voy a coger aquí Cartuchos Planta amarilla Bien Vamos a ver si podemos mezclar Voy a dejar esto así Coloco los huevos mejor así Y así puedo poner munición ahí Aunque bueno, la munición del francotirador La recargo ya Eso es Vale, a ver que tienes Si tiene un maletín más grande Y me llega el dinero No, no tiene nada nuevo Lo único podemos venderle algo Las espinolas que tengamos Por ejemplo, cuatro El brazalete Y el ojo de gato lo voy a guardar Porque eso va al revés Vale, ya tenemos la llave Hay que volver Pues escalera para abajo Si Le tengo la llave ¿Será esta, no? Si A ver No creo que esté vitorez aquí, ¿no? No recuerdo, eh No creo que esté vitorez aquí, ¿no? No recuerdo, eh No creo que esté vitorez aquí, ¿no? A ver A ver... Que tranquilo está esto... Que tranquilo está... El ojo de gato rojo ¿Qué tranquilo está esto? una tristana de estas ¿cuántas hay? ¿una nada más? bueno, pues si es una a ver si puedo subir arriba que hay un montón de cosas para coger, hombre vamos una pistola y ya está, ¿no? viene, hombre, la tengo aquí al lado copeta, tengo mucha bueno, ese te atrocha, no me preocupa eso, bájate abajo pero ¿qué te pensabas? que te iba a proteger de un escopetazo el ponerte las manos así a ver, tengo granada explosiva le damos un poquito con la ten tengo mucha policía de piso a la recarga me maté con la pistola la he matado y todavía me quedan dos balas la llave del ascensor debe ser el teleférico creo que se referirá a eso fuera ¿plaga? no vale, bien ya está, ¿no? venga, aquí hay cosita para coger uy, mira, mira, mira hay un barrio espéselo ahí no me he dado cuenta cojo esto hierba verde por aquí parece que no hay nada más, ¿no? la munición de la ten y fuera muy bien espera, espera que he visto con el revío del ojo la granada de fuego vale, a ver cómo vamos uff uff eso vale necesito un maletín más grande, ¿eh? necesito un maletín más grande mira, mira voy a recargar la escopeta para quitar esos cuatro sueltos y voy a recargar la ten y con la ten vamos ahí que tengo mucha munición vale, no hay nada más, ¿no? vámonos no hay, ya vale, no hay guardias vámonos vaya va, eso es muy bien esto tiene plaga pues para la plaga un buen golpe de francotirador fuera déjame munición nada ninguno de los dos me ha dejado nada golfos vale, con esto tengo que poner en marcha el teleférico digo yo que será eso oí, va hay más gente todavía aquí mira ¿sabes quién me va a matar la plaga? el amigo con la dinamita cuidado que cada vez la tira más cerca al golfo me cazó me cazó el golfo y me tengo que echar esta para ampliar en puñetas fija mucho ahí majestuza joder, macho no lo veo venir, tío no te dicen nada directamente hachazo vamos, mira la temquita las plagas que da gusto genial estos golfos están mucho más reorganizados va de muerte con las plagas va de muerte ¿me han dejado algo? sí va a hablar de francotirar vale a ver claro se necesita una divergente no lo he visto ahora todo en marcha bueno pues ya sabemos también quién pone en marcha el teleférico jugando este camino separados te das cuenta de muchos detalles que tiene el juego a ver un barril por ahí sí para el francotirador que lo tengo seco con cuatro balas ahora ya son diez ya no es lo mismo y munición para pistola también recargamos mira, aquí brilla algo vale a ver según esto tenemos que seguir anda pero tenemos que atravesar la puerta la del gigante o la de las hermanas no me acuerdo ahora mismo cuál es cuál o sea nos tenemos que dar caña con el gigante o con las hermanas bueno no voy a guardar en el momento a ver si va aquí a ver lo utilizante uy munición para la tem le voy a dar caña al gigante con la tem porque explosivos no tengo y así bueno con la pistola también le puedo dar a ver vamos a mirar por aquí atrás mira munición para le voy a dar caña con la tem la plaga esa le va a encantar le va a encantar además la tem al gigante si es el gigante no recuerdo cuál de las dos puertas era esa salida de todas formas por si acaso me voy a echar un huevo de estos que no veo tonterías con los amigos gigantes vale ahí está el huevo enero a ver si tiene algo yo creo que hasta que no cambiamos el capítulo me parece a mí por ejemplo un tirador tienes algo nuevo o no puedo vender las cuatro tonterías que tenga que haya conseguido las espinas y las estas no 57 mil comprar no puedo comprar nada ah puedo comprar un spray pues si lo compro como es claro lo coloco aquí claro por si acaso venga vamos a ver quien nos sale aquí si nos sale lanzagartios abrir no consigo abrir la puerta está cerrada pero tengo lanzagartios si puedo saltar por encima eso es pues esto es del gigante además y hay un tesoro aquí esto es cosa del gigante ahí brilla algo no pero yo quiero coger eso y ahora lanzagartios eso es ahí arriba parece que hay en este barril vale vamos a ver que hay munición escopeta ya hay un barril con lo cual podré saltar allí digo yo si no para que han puesto esos dos barriles allí si no puedo subir a ver otro spray el gato amarillo ya tengo los tres ojos ahora solo me falta una jarrita de esas que es donde iban vale donde está nuestro amigo el gigante porque nos va a salir lo sabéis creo mejor no aquí ya no recuerdo si nos dimos caña con el gigante ya no recuerdo a ver mira munición a ver otra casa por aquí vale ya brilla algo ahora vamos a por ello a ver que hay por aquí bien munición para la ten y una granadita si señor si señor y aquí me ha parecido ver algo aquí no vale bueno pues esto está chicos vamos a ver quien sale aquí y esta genial para mezclarla con esta con esta a su vez y se me empieza a llenar maletín chavales eso es no sé si yo si al gigante le hará algo la granada de fuego yo creo que no ni me molesto pues le voy a dar bien de pistola también al gigantón pero vamos la ten sobre todo 200 tiros de ten ahí está nuestro amigo vamos cristal eres un campeón que rápido cae con la ten que rápido cae con la ten pupa eh pupa pupa te hace la ten quieto Tristan vente para acá ¿puedo recargar? sí venga la plaguita vamos no perdamos tiempo joder esquivar dice si no llega a darme no sé por qué me hace esquivar si no llega a darme ha saltado a 5 metros de donde estoy yo bárbaro bueno 10.000 cuquillas no está mal no está mal gigantón vamos a ver qué más hay por aquí ah la cabaña uff lloviendo encima yo acabo de pasar por la peluquería vaya tira hey señorita got a light and some smokes to go with it to make my day where is the sample okay we skipped the foreplay as a matter of fact I was just going to get it where is the love baby sounds like fun to me just hurry up okay lady where do you stand on all of this exactly what kind of group are you working for there are some things in the world better off not knowing this is one of them fine I can take a hint I don't care who you are as long as you get rid of that old man and his religious friends among all the people involved in this Luis Serra has the least entanglements he works for no organization preferring to move on his own I'm the one who told the organization of his importance I did it because I like him his history betrays an enthusiasm I once shared it was a stroke of luck that I happened to intercept his email for help it seems he can't trust the police so he sent the email to an old friend from college he must have thought his friend was still alive at any rate that's how I managed to find him apparently he's been conducting his own investigation of the cult while doing research on Las Plagas a brilliant scientist he's accumulated a pile of data and pieced it all together must be why Sadler hired him too bad Serra's snooping has aroused his suspicion when I told him who I was he practically begged to be taken into custody he needed protection he said I have no love for Las Plagas or this stupid cult I want out I just want peace and quiet again I ordered him to bring me a master plaga specimen a sample for evidence looks like he's one of the few people whom Sadler actually trusts tracking him down and getting my hands on the sample shouldn't be difficult I doubt the cult will take kindly to his escape though I'll have to guide this along if I wanted to go smoothly I'll take it I'llbye to you I'll take it Well, guys here 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 yeah here well now here today it's been a little a bit longer than the previous I'll take it now second chapter we've been finished after the next day new chapter and we're discovering details and even new new that we no veíamos en el juego original. Más adelante creo que había un escenario nuevo. El capítulo 4 por ahí pasamos por algunos escenarios que no ha pasado lío. Así que por mi parte nada más, mandaros un saludo y como siempre os digo, no seáis moviendo por el canal, cuidaros mucho.